Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy. Vamos directamente al medio y que empiece la fiesta. Bueno, empezamos con este hoy, lote con un poco de todo. Hace un calorazo impresionante y encima aquí da el sol de lleno. Voy enseñando un poco así, a vista de pájaro, todo lo que hay. Ese cuadro me ha llamado la atención porque está muy bien hecho. Pero, lamentándolo mucho, que esté muy bien hecho no significa que sea interesante para comprarlo. Porque los cuadros cada vez me cuesta más venderlos por bonitos y la gente ya lo primero que pregunta, ¿de quién es? Para invertir. Hoy aquí en el quesito también había un montón de cuadros, pero la mayoría eran láminas. Aquí una litografía muy bonita de Joan Pera Viladagans, un artista inconfundible. Y aquí alguna más. Esta creo que es del Baqués. Casi seguro. Sí. Y este es de uno que se llama Plan Arbona. Montoneras de ropa. Este ha sido uno de los lotes pepinazo de hoy. Un lote muy completo. Muebles bonitos, menudal, cuadros, ya veis, porcelana. Aún quedan un montón de cuadritos aquí. Todos son grabados. La mayoría. Y aún queda un montón de género. Son más o menos las 10 de la mañana. Y hay un ambientazo. Se nota que hay mucha gente que está de vacaciones ya. Que no hay colegios. Porque he visto a más niños de lo habitual. Ya sé que estos lotes son los que más os gustan. Llenos de objeto pequeñito. Que al fin y al cabo es mucho más fácil de coleccionar una cosita así chiquitita. Y ponerla en la vitrina. Que no algo muy muy grande. Aquí tenéis mil opciones de encontrar alguna cosa que os guste. Yo sigo mirando todos los pisapapeles. Pero bueno, este por ejemplo ya lo había visto. Que no es de los que me interesan a mí. Pero bueno, también os lo quería enseñar. La cantidad de génerito que hay. Hay libros, cómics, muñecas. Hay que mirárselo todo. Porque de todas las cosas hay algunas que valen mucho dinero. Hay TVOs que valen muchísima pasta. Hay muñecas carísimas. Hay objetos de decoración pues súper interesantes. Porcelanas, cerámicas, discos. Pues... Y entender de todo es imposible. Por eso la gente se centra en algo. Se especializa en algo. Pero todo el mundo tiene nociones de todo. Que es lo interesante. En este lote hay un montón de cuadros. Pero ya a simple vista se ve que son cuadros de tienda de muebles. Única y exclusivamente hechos para decorar. Bueno, esto es una reproducción, una réplica. Esto es impreso, lógicamente. Esto es un cuadro de Van Gogh. Ya se ve. No hace falta ni mirarlo. Pero es... Es cuadro de tienda de muebles. Cuadro de decoración. Estos cuadros a mí no me sirven. Pero son súper decorativos. Este lote no puede tener más género. O sea, ya es que es el colmo. Está a reventarlo, ¿veis? Las mesas llenas, el suelo lleno, libros, cuadros, la vajilla... Madre mía, máquina de escribir, muebles... ¡Qué locura! Si os dieran un euro por cada pieza, de este lote salís ricos. Aquí tenemos otro lote en cantero con un poco de todo. Cuadritos, muebles, objetos varios, libros... Y vamos a ver el siguiente. Bueno, en verano sí que es verdad que puede que dé la sensación de que hay una... Que afloja un poco el tema del género bueno. Porque muchos anticuarios se van de vacaciones. Entonces no meten lotes potentes porque tampoco se vacían pisos. Y a lo mejor en verano, pues sí que es verdad que de piezas muy potentes, piezas buenas, pues notaréis que hay un bajón. Pero entonces, para compensar, ¿qué hacen los comerciantes? Pues sacan todo lo más pepino que han ido guardando durante todo el año. O sea, que no hagáis caso y seguir viniendo en julio y agosto. Porque toda la gente que tiene parada está esperando que llegue julio y agosto y que haga un... Que afloje un poco el tema para ellos precisamente aprovechar y sacar todo lo que tienen guardado de todo el año. Que si os lo paráis a pensar... Uy, que me atropellan. Si os lo paráis a pensar y al trenvía. Menudo momentazo. Hubiera sido bueno en directo, ¿no? ¿Atropellan a youtuber en directo? Bueno. Si os lo pensáis, es una jugada muy buena. Esta de ir guardando género bueno, piececitas, durante todo el año. Y luego, julio y agosto. Que la cosa afloja un poco. Sacar tú el género y ser la mejor parada que hay montada, pues yo que sé, cualquier día de los de julio o de agosto. O sea, que el consejo es... Parece que es grave siempre cuando pasa el tranvía. O sea, que no deis por hecho que el género en verano será más malo. Que si los comerciantes están de vacaciones. Lo que sea. Porque hay mucha gente que lleva todo el año guardando las mejores piezas para sacarlas en julio y en agosto. Aparte de daros una vuelta por el medio, por todo el patio de subastas, daros un vistazo también a las tiendas. Las paradas fijas porque os podéis encontrar también mucha sorpresa. Mirad qué manera de colocar el género más cojonuda. Así se ve todo bien. No queda tan tan apretado que a veces montan las paradas que de tanta cosa que hay te emborrachas y al final acabas que no ves nada. Y así está todo como muy bien presentado. Mirad qué pedazo de parada y género y más género y collares, colgantes, pulseras, pendientes... Madre mía. Mirad, mirad. Mirad. ¿Cómo vais a darle un vistazo a esta parada, por ejemplo, y no ver algo que os llame la atención? Madre mía. Menudo paradón. Menudo paradón. Estoy aquí agachado. Os voy a dar un truco rumano. Estas flautas, que aquí se llama flauta trabasera. Dejadme abajo en comentarios cómo se llama en vuestro país. Mirároslas porque muchas veces esta parte de aquí, de arriba, es de plata. Y otras pocas veces todo el cuerpo es de plata. O sea que estaros pendiente cuando veáis una por ahí al despiste, en alguna feria, alguna descargada, alguna... Alguna descargada de estas o ventas de garaje. Sabes que abren los trasteros y sale la gente a vender las cosas que tienen en el parking de su casa. Dadle un vistazo. Porque ya os digo, muchas veces la parte que va en contacto con los labios es de plata. Y rara vez, pero pasa, que todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo es de plata. Si lo podéis comprar barato, pues ahí lo tenéis. Truco rumano. Dejadme abajo en comentarios cómo se llama este tipo de flauta en vuestro país. Aquí se llama flauta trabasera. Mirad a que me he encontrado ya... ...en Pukti. Aquí mirando cosas. Supongo que iremos a tomar ya la Coca-Cola. Hoy es tarde, son las diez y pico. Las diez y pico largas. Yo ya no creo que dé más vueltas. He comprado un par de esculturas. Luego os las enseñaré en la tienda. Esculturas pequeñitas, bonitas. Y poca cosa más. He hecho oferta de un cuadro, de un atril. Luego me daré otra vuelta a ver si os lo puedo enseñar. Que me gustaría para poner libros en el escaparate de la tienda. Cuando tenga un cuadro que esté publicado, poner el cuadro. Y poder colocar bien el libro en el atril. Pero me han pedido muchísimo dinero. Pero bueno, he hecho una oferta con un par de cuadros. El atril y una escultura de bronce. Que hay un burro con tres niñas en la espalda. Un bronce muy bonito. Pero no creo que pueda hacer nada. Porque tiene las expectativas muy altas. ¿Quieres salir en un vídeo? ¿Quieres salir en tu vídeo? ¿Cuánto vale tu outfit? ¡Eh! Y la gorra, tío. No me extraña que la gente... La gente preguntándome... ¿Qué pone ahí? ¿Barcelona? No entiendo. Lucky t-shirt con el gato negro. El trico. La gente me pregunta, ¿no ha venido Bukti? Y claro, que vas sin gorra. Vas de camuflaje hoy. La gente no te reconoce. Estoy muy contento porque ha venido Silver Queen. He conocido a Silver Queen. Y a su madre. Súper simpáticas. Súper agradables las dos. Os dejaré algún enlace por aquí arriba para que os suscribáis a su canal, que es un canal súper interesante. Y es un canal que, incomprensiblemente, con lo bien que lo hace, tiene muy pocos suscriptores. O sea que, por favor, a ver si entre todos le damos un poco de cariño al canal de Silver Queen. La apoyamos y nos suscribimos. Bueno, ya no voy a dar más vueltas. Me voy para la tienda y os enseñaré las dos esculturas que he comprado hoy. Bueno, ya estamos aquí en la tienda y os voy a enseñar las dos esculturas que he comprado hoy. Son del mismo artista. Son de Francesc Carulla. Esta la veo, no sé, como mucho de publicidad. Que no fuera el logo de alguna empresa o su monograma, no lo sé. Está firmada en algún sitio. A ver si lo encuentro. Aquí. F. Carulla. De Francesc Carulla. Que no esté numerada, que no he encontrado la numeración, puede ser o muy buena señal, eso que nos indicaría que es pieza única, o muy mala señal de que es un tiraje infinito y ya ni las han numerado. Intentaré descubrir si esto es el logo de alguna empresa y es una cosa que se regalaba de publicidad como un pisapapeles y solo se firmó para que se sepa quién hizo el diseño. O si por lo contrario, que es lo que a mí más me interesaría, pues es una pieza única. Bueno. Bronce, una pieza bonita. Y la otra, aún es más bonita, es un personaje así, recostado en sus brazos así, o sea, el mismo, como pensativo, dormido. No sé qué os parece a vosotros. Lo veis, la cara, está así apoyado en sus brazos cruzados y los brazos apoyados en su rodilla. Está o pensando o durmiendo. Me ha gustado mucho. Esta es la que me ha... La que ha hecho que cogiera la otra. Que de hecho, cuando he cogido esta, en el lote, no la había visto que había otra. Pero al buscar alguna pieza para que me saliera mejor, ya sabéis que siempre procuro comprar las piezas de dos en dos, como mínimo tres en tres, para que una cosa compense la otra y rebajar el precio de la buena. Entonces he visto esto. Pero esta ha sido la que inicialmente me ha llamado la atención. Y aquí, al ver el tiraje, por la mañana, me daba la sensación que ponía tres de dos. Y me extrañaba, claro, porque siempre la numeración va. El número de la pieza barra el tiraje. Y aquí yo tenía la duda si era tres de dos. Pero ahora veo que no, que es tres de nueve. Y han puesto el palo abajo para que quede claro que es un nueve, por si alguien se lo miraba al revés. Que no, crea que es seis de algo. O sea, que es la tres de nueve. Y ahora me liaré a hacer fotos de estas dos piezas nuevas de hoy. Y aprovecharé para también poner el anuncio de esta, que la vimos en otro vídeo, muy bonita. De esta persona con el perro, muy emotivo. Que me dejasteis un montón de comentarios, cada uno dando su posible explicación de qué simbolizaba esta escultura. Ahora me liaré a hacer fotos y haré los tres anuncios para el Todo Colección. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle al like, compartidlo, suscribiros. A ver si llegamos pronto a los 20.000, que me haría mucha ilusión. Como siempre os digo, un fortísimo abrazo a todos. Os dejo por aquí un vídeo de los anteriores. Por aquí, si os queréis suscribir. Y nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!